Me dijeron tus amigas Que tú te acuerdas de como yo te lo hacía Que tú estás loca porque estás mía Como aquel día, como aquel día, como aquel día Mía, y yo estoy loco por tenerte encima Que no te olvides de todo lo que yo te hacía Como aquel día, como aquel día, como aquel día Mía, y yo estoy loco por tenerte encima Que no te olvides de todo lo que yo te hacía Como aquel día, como aquel día, como aquel día Baby, pántame, baby, bésame Sé que quieres que te haga la pose, todas las poses que él no te hacía Baby, sé que estás buscando que yo te haga mía Baby, lady, sé que estás buscando que yo te haga mía Que te lo dé Como nunca te lo dio él Siempre que yo quiera, para mí esto es open Siempre que tú quieras, sabes que estoy okay Y el naaah, yeah Sabe que yo soy tu hombre, yeah Ese cuerpo está mi nombre, yeah Baby, sabes que estoy okay Y el naaah, yeah Tú quieres que yo te lo dé como él, yeah Y se fusionen las ganas con el mujer Yo te lo voy a hacer, como el que te gusta a ti, hey Tú vas a volver, porque eso me gusta a mí Vente conmigo, sabe lo que digo Que no hay otro que vaya bien contigo My girl atrevía, tú quieres ser mía Tú quieres ser mía Y no es tan loco que tenerte Me dijeron tus amigas Que tú te acuerdas de cómo yo te lo hacía Que tú estás loca porque chabas mía Como aquel día, como aquel día, como aquel día Mía, mía, baby lo sabía Que al pasar del tiempo yo cumplí tu fantasía Mía, mía, dichas tus amigas Y después me dices todas las cosas que me harías Oh, 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 oh Oh, 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 oh You're the brevested, girl, oh, 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 oh Gracias por ver el video